Buenos días. Hemos acabado nuestro primer entrenamiento aquí en la Universidad de Nitaidai. Lo que estáis viendo ahora es el tatami de Nitaidai. Está haciendo ahora mismo el segundo grupo. Nosotros hemos hecho el primero, de cuatro y media a siete. Seis y media sobre todo sobre Terran Dori. Y luego un poco de físico en el tatami también. Con hacer cuerdas, flexiones... Y nada, os explicamos un poco el día. Hoy hemos hecho carrera continua a las seis y media. Un poquito de sprints. Ahí viene el tartan, la pista de atletismo. Bastante suave porque ya una semana de vacaciones y hoy era como la vuelta a empezar. Y ha sido suave. Pero luego hemos ido Tomi y yo al gimnasio. Hemos hecho un poquito de pesitas. Y nada. Muy bien el gimnasio también. El gimnasio es muy chulo. Ya lo enseñaremos algún día. Tanto pista como gimnasio. Y nada, ahora ponernos el hielito para recuperar un poco los golpes. Y mañana más. A muerte como siempre. Mejor. Vamos a comprar un poquito de jabón. Para limpiarse. Sí, que Tomás ya huele. A ver chicos y chicas. Chicas sobre todo también. Pues... Que aparte de lo que os estamos enseñando, que es más una rutina, los primeros días. Cuando ya lleguemos aquí más de una semana, pues os enseñaremos otras cosas. De todas maneras, vosotros podéis dejarnos en los comentarios alguna sugerencia. Si queréis que grabemos algo o que os enseñemos algo. Pues por ejemplo, yo que sé. Cómo hacen un chicomis. Cómo trabajan en el físico. Los baños. La ciudad. El gimnasio. El gimnasio. Bueno, eso os lo enseñaremos. También nosotros vamos un poco perdidos. Aún no tenemos ni idea de nada. O sea, que en cuanto sepamos también iremos enseñando. Mira, aquí tenéis un supermercado. Muy bonito. Y bueno, eso. Que nos dejéis en los comentarios sugerencias de qué queréis ver. Aparte de lo que nosotros os estamos enseñando que es nuestro día a día. ¿Vale? Y los fines de semana sí que es verdad que saldremos de lo que es la universidad y tal. Iremos a Tokio. Iremos a visitar un poquito. Que seáis partícipes también de nuestra aventura y de nuestros entrenamientos. Un saludo y que vaya bien.